Hoy desperté llorando, hoy desperté penando Por tu cariño que no fue sincero, para conmigo y me duele el recuerdo Hoy no me arrepiento de mis sentimientos Pero prefiero ya no volverte a ver, aunque me muera de pena por volver Vete, vete ya, ya no te quiero Vete, vete ya, ya no te espero Vete, vete ya, ya no te quiero Vete, vete ya, ya no te espero Hoy desperté llorando Hoy desperté penando Por tu cariño que no fue sincero, para conmigo y me duele el recuerdo Hoy no me arrepiento de mis sentimientos Pero prefiero ya no volverte a ver, aunque me muera de pena por volver Vete, vete ya, ya no te quiero Vete, vete ya, ya no te espero Vete, vete ya, ya no te quiero Vete, vete ya, ya no te espero Vete, vete ya, ya no te quiero Vete, vete ya, ya no te espero Vete, vete ya, ya no te quiero Vete, vete ya, ya no te espero Vete ya, ya no te quiero 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 Vete ya, ya no te quiero